Diferentes líneas de transporte de la terminal de autobuses de Morelia suspendieron sus corridas hacia la región Tierra Caliente y zona de la meseta Purépecha. Ante esto, decenas de usuarios se encontraron a la espera de que estas salidas se reactivaran, pues hasta el momento ninguna línea ofrece este servicio a la zona antes mencionada. Mario Torres, subgerente de la línea Parí-Cun y Plaza Morelia, aseveró a Cuadratín que esta medida se determinó a las seis horas de este jueves por instrucciones del gobierno del estado para garantizar la seguridad de los usuarios, los choferes y las unidades. Aseveró que las corridas que se suspendieron son hacia Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Cuatro Caminos, Lázaro Cárdenas y todo lo que es el Bajío, por lo que informaron a los ciudadanos que deben esperar a que las autoridades les indiquen que ya pueden reanudar las corridas. En esta suspensión se encuentran las líneas Parí-Cun y Purépechas, Autovías, Primera Plus y ETN. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó El Bajío Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó El Bajío Morales y Confío de Oro, presentó